¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo. Muchas gracias a todos los que me están apoyando en el video anterior. Muchísimas gracias por sus bonitas palabras. De verdad, las guardo aquí en mi corazón. Las tengo muy presentes. Y también quiero hablar de los comentarios donde me están contando acerca de que perdieron a un ser muy querido y ya no los tienen físicamente con ustedes. Lo que les puedo decir es mucha fuerza. Vamos a apoyarnos entre todos. El dolor va a seguir ahí, pero nosotros vamos a salir adelante. Siempre recordando lo maravillosas personas que fueron. Ya las personas que tienen a sus familiares delicados de salud todavía, pues vamos a orar y a pedir para que todos ellos se recuperen y que regresen a sus familias pronto. Ahora sí, vamos a comenzar con este Chisme Sumo que viene como que cargado de muchas cositas y variado, variado, variado. Primero, me estaban comentando que Sebastián Yatra tiene un hijo por otro lado en el otro lado del mundo. ¿Cómo así? Dice que una joven asegura estar embarazada de Yatra. Y hasta crearon una cuenta solamente para encontrar al hombre, al padre perdido. Pues esta chica es de Madrid y le piden por favor que con extrema urgencia se comunique con ella. Ella está embarazada de él y ella lo ha tratado de contactar por el Instagram con su representante y nunca responde. Solo queremos que le responda a nuestra amiga, no importa a quién, importa ser responsable ahora. ¿Y será verdad que Yatra va a tener un hijo? Porque él no se ha pronunciado. Vamos a esperar a los nueve meses a ver si se parece a él, ¿no? Tal vez sale cantante y todo. Otro que va a salir cantante, youtuber, instagramer y todo lo demás. Pues es el hijo de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja que ya nació y está con nosotros en este mundo. Ellos están súper felices, mostraron solo el piecito del bebé. Y ella dice, no, no más embarazo, hola hijito. Además Kimberly ha dicho que se va a retirar un poquito de las redes porque necesita descansar y estar en reposo. Por lo menos 40 días. Vamos a ver con lo que le gusta a Kimberly. Las redes sociales aguantan esos 40 días. Yo creo que ya como a los días ya se va a sentir un poco mejor para empezar a trabajar nuevamente. La veo activa, la veo activa. Vamos con los canceleos de TikTok. O sea, los que están cancelando en TikTok. Yo apenas los conozco. Primero se metieron con Carla. Le dicen por favor, le ruegan, le suplican que le baje al Photoshop. Que no se ve así en sus fotos como se ve en sus videos. Encima le dedicaron hasta un video, mira el trabajo que se tomaron por ti Carla. La cuestión es que por otro lado, critican también a Sol. Dicen que usa mucho su cuerpo y su pancita que muestra como para dar buen ejemplo. Y que ya es too much, que ya los tiene hartos. O sea, decidanse gente. Primero, una chica se arregla un poco, se pone filtros y la critican. La otra, se muestra tal y como es. Muestra la pancita que todo el mundo tenemos. Menos Kendall Jenner. Pero el resto sí. Y también la critican. O sea, no entiendo. Espero que estos comentarios no le afecten a ninguna de las dos. Otra cancelada que ahora le están diciendo doble cara. Y todavía le dedican también a otro dúo. Dice así. La doble cara le dicen. Estás bloqueando a los que comentan cosas del video de Carmín. Entonces yo me fui a ver quién era Carmín. Y sí, sí la conocía. Pues esta chica comenta un poco acerca de los tiktokers. Y le tocó comentar acerca de Valeria. Y a Valeria no le gustó nadita. Es más, le dedicó un comentario. Como ella fue un evento de tiktokers en donde había muchísimas, muchísima gente. Digo, marico, qué bolas que fue. Se mejor enfoca hasta hacer un mejor contenido. Ya aburres. Que si no hablo de ellos, no tengo vista. Claro, pero el primer mensaje que me mandó en tiktok ever. Eres la reina de callarjetas. Yo amo todos tus videos. Sigue así. Y Karim dice de que pues antes la chica la amaba. Pero cuando ella habla de ella, ya la dejó de amar y encima la bloqueó. Pero como la vaina no es directamente contra ellos, de pinga, la ídola. Pero cuando les digo a ellos que están haciendo algo mal, ahí sí, la mamá hueva. Cuando estaban hablando mierda de Valeria, la primera que le mandó las vainas fui yo. Y lo peor es que amigos de ella también tenían los audios y no se los mandaron. Dije, marico, ten cuidado con esa persona. Yo te cuido. Ahí sí, Carmín, la nice. No aburre, la que no es mamá hueva, ¿no? Claro, cuando me pregunto cuál es el mejor cero para computadora, yo se lo mando. Ahí sí, soy buenísima. El video de Jeremy que yo hice. O sea, exactamente lo mismo que ellos hicieron ahorita. Ella me comenta, está potente. Video que hice la semana pasada, ja, ja, ja. Lo justo en este video yo la sabía defender de todos sus haters. Ahí sí, Carmín, la mejor. Me dice, ven tus videos porque nos nombra. Marico, qué ego. Primero, egocéntrica. Segundo, si no muestras las tetas, no tienes vista. Menos mi contenido de conocimiento. Es por ello que le dicen ahora doble cara a Valeria y Karim está indignada. Carmín, Carmín, perdón, Carmín. Vamos con el cumple, cumple de la mompantoja que lo celebró. A lo grande, mientras lo que pudo. Pues no, porque tampoco va a ser una fiestota para después todo el mundo cancelarlo. Ya sabemos. Y obviamente que Pedrito tuvo que estar ahí con ella porque no podía faltar. Eran bocaditos y trago gratis. Yo también hubiera ido. El Pedrito siempre presente pues la llenó de mensajes hermosos. La persona más noble y más hermosa en este mundo. La cual la persona, personara. La persona a la cual más amo. Muchas felicidades, mi amor. Mis mejores deseos para ti te amo. Y la llenó también de regalos. Y esto que, como que car, un carrito. Regalo ver a mi cochita por su cumpleaños. Esperen el video de YouTube. Entonces la gente le empezó a decir, no, mientras más grande el... Más grande el regalo. Es un regalo de perdón. Y cosas así. Entonces el Pedro dijo, ¿qué les pasa? Ustedes inventan cosas en la cabeza. Este regalo fue en enero. A la gente le encanta el chisme. Ah, bueno, sí, sí, sí. La verdad que sí. Somos culpables de eso. Y solo abre el hocico por abrir. No fue por un perdón ni nada. Por el estilo, se pasan. Esto va a ser para un video de YouTube. Y claro, nosotros somos adivinos. Que tú le pones un regalo para mi cochita por su cumpleaños. Y tenemos que decir, no, ese video fue grabado hace un mes. No, que adivinos somos, Pedrito. Adivinos. Y bueno, la cosa que desde que Mon le perdonó... Bueno, le creyó todo lo que dijo Pedro. Porque él dijo que... Todas esas fotos y lo del Snap es photoshopeado. Esa foto sí soy yo. Pero esa foto yo no se la envié. Yo no le envié nada por Snap. Y esa foto se las voy a enseñar y les voy a explicar. Bueno, gente, esa foto yo la subí a Miss Cloudflare como el 14 de septiembre del 2020. Aquí ahorita les dejaré la fecha exacta. Como pueden ver, aquí está. O sea, grabé pantalla. 14 de septiembre del 2020. Y pues alguien en ese tiempo sacó screen de esa foto. Es más, Pedrito Público, que ya van a cumplir mes este 20. O sea, están más comprometidos que nunca. Y Mon también salió a decir que no estaba soltera. Que no anden inventando, por si acaso. Y bueno, no se quiso arruinar el cumpleaños tampoco la Mon. Pero mira, Pedrito, tus fans te pueden creer y está perfecto. Todo el mundo cree lo que quiere. Fin. Además, por el cumpleaños de Mon, pues los fans de Mon le hicieron diferentes publicaciones muy bonitas con sus fotos. Y además hasta la Dome también la felicitó por su cumpleaños. Estaba rodeada de todos sus seres queridos. Vamos a continuar con lo que ustedes me estaban pidiendo. Pues yo estaba averiguando si Aileen tiene algo con Luisa Redondo. Y pues ahí investigando justo, 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 alguien le preguntó en un video si tienen algo. Y miren pues. Aileen y Luis Redondo, ¿son novios? Es A Redondo. No, Redondo. Ah, Redondo. ¿Qué? Yo también le decía a Luis. Ovalado. ¿Son novios? No. Momento de canción. Dijo que no. Soltera fuera de verano. Ella dice que no, que está solterísima, siempre soltera. Yo también creo que no tienen nada. Pero vamos a seguirle el paso, no se preocupen. Por otro lado, la que no sé si va a estar soltera, va a ser Fer. Porque su amigo Luca quiere ir a verla, ¿o no Luca? Creo que era correcto. Podría verla la próxima semana. Quizás. Sí. Además, si no entendieron, pues él vuelve a publicar Maybe. O sea que tal vez sí. Y aparte, por si no les quedó claro, pues en ese en vivo que hicieron las dos chicas, le pone cute. O sea, linda, preciosa. Como para saber que está ahí presente, ¿no? Igual ella no ha dicho nada acerca de Luca. Pero lo que sí habló fue acerca de qué le diría la Fer de antes. Que no sea tan pendeja y que madure. Para que sea... Que no sea tan crédula. Que no... Para que sea la Fer que soy hoy en día. Bueno, siento que si yo me comparo a mi yo de años atrás, siento que realmente era bien inmaduro, literal. ¿Cómo que la Fer de antes tienes 16... A la Fer bebé, me imagino. ¿Cuál es la Fer de antes? Además, dijo que el hate que le llega, pues ya no le importa. A pesar de todo el hate, no te sientes mal. La verdad que ya no. O sea, en un momento de mi vida me afectó bastante. Pero ya en este momento como que ya no tanto. Está perfecto porque la salud mental es lo primero. Ya saben. Otra cosita que está pasando por TikTok y me causó mucha gracia. Es que Eugenio Derbez va a adoptar gente. Y yo dije, esta es mi oportunidad de vivir en una mansión en Los Ángeles, todo pagado y rascarme la panza. Pero no, 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 no. Porque solamente va a buscar familia digital. Entonces dije, no, ya pa' qué. Empecé a ver quiénes están de candidatos si el culo no perdió tiempo. Ok, la verdad es que no sabía cómo mostrar todos mis talentos. Así que los voy a mostrar en un minuto. Todo sea por tío Eugenio, próximo papá, adoptivo. Mi primer talento, ya lo vieron, es gritar. El segundo es maquillaje. Vean un poco de mí. Vean nada más qué chula. Qué perra, mi amiga. Y gira nada más en fuego la chica. Y esto que te va maravilla. También está ahí Whatever Tomorrow, Jimena Jiménez, Mario Aguilar, Mariana Palacios, José Andrés, Skarday, Easy, Maulín. López, Melipanda y muchos más que quisieron formar parte de la familia de revés digital. El que sí salió como que a reclamar, como diciéndole, oye, este, pues mejor hazle caso a tus hijos verdaderos. Ya somos un montón, ¿ah? No te pases. Pues va a ir de revés. Igual, si ya postuló Kuno, pues, Dianita, te estás quedando sin miedo al éxito. Tú seguro la ganas si eres parte de la familia. Ellos te quieren un montón, ya sabes. En la sección que la voy a extrañar, pues parece que Kevles, Ladome, Ignacio están celebrando el cumpleaños de la Montt. Y no les habían avisado que era una fiesta así a larga distancia. Porque bien que se están jodergueando, tomando, disfrutando, conversando. Y todo lo demás que se hace, pues, en una fiestita, una reunión privada. No sé por qué critican a Ladome por estar tomando, pues, o sea, todo el mundo si va a una reunión, toma, chicos. Lo que sí, pues, aquí, Elian hizo un comentario hacia Ignacia, ¿no? Como recomendándole que salga de ahí, salga de ese grupo, que no, que salga, ya, ya, sal de ahí, Ignacia. Además, por ahí hizo una confesión también de que Kevlex lo utilizó. ¿Cómo? Mi ex mejor amigo me usó para justificar su infidelidad. Bueno, con Elian nos enteramos de bastantes cosas. Y como ellos la mayoría de veces no salen aclarar, pues, que era como cierto. Por su parte, también, pues, encontré este video donde esta chica, yo sé que no es conocida, pero tiene mucha razón. Muchas personas, pero muchas, pedían la colaboración entre Ignacia Antone y Domelipa. Y ahora que las hacen, las llenan de hate, ¿tiendes? Es cierto, ustedes pedían el dúo, la colaboración entre ellas y después la critican. Además, Ignacia aclara por qué está de viaje. Vengo a explicar por qué estoy en la playa de vacaciones. Yo todos los años viajo en mayo, de vacaciones. Y este año viajaba en mayo a Punta Cana. Pero, por la pandemia, me reprogramaron este viaje muchas veces, muchas veces. Y resulta que nos confirmaron que sí, que esta era la fecha donde habían reprogramado nuestro viaje. Porque, teóricamente, está todo mejor y hay que aprender a vivir con el virus. Y bueno, entonces, paz, paz, paz para todos. Vamos con la sección Kuro Mami Kuna Kutuplak, Kutuplak, Kutuplak. El Kuno no se decide con quién estar. O sea, él ama a todo el mundo y lo publicó en un video. Todos estos chicos, la mayoría en sí, hicieron dúo, publicación. Estaban emocionadísimos que el Kuno los haya mencionado. Pero a él, pues, no le importó mucho y se fue con sus amigos a Disney World. La cosa es que llegó con Daniel, con Augusto y con otros chicos más. El problema aquí es de que con Daniel, pues, estaban muy cariñositos ellos, cercanos, abrazaditos. Hay besitos con mascarilla y todo. Todo en son de broma. Y la gente lo tomó como que ellos ya estaban en una relación. Que ya estaban en algo más. Y Daniel salió a explicar que no. Que todo es broma. Realmente un malentendido que exageraron, ¿saben? Porque, o sea, Kuno realmente lo que hizo fue como... O sea, él me quería chingar con lo del chip. Porque hicieron la pregunta de que si éramos novios. Pero, o sea, Kuno y yo siempre hemos sido mejores amigos desde hace mucho tiempo. Entonces, o sea, nosotros chingamos mucho con que somos novios. Porque nos chipean y cosas así. Y nos dan un chingo de risa. Entonces, yo le dije, eh, ¿qué pedo con esto? Y él quiso chingar con lo del chip. Diciendo así como de que nuestro chip era más real. Y Kuno lo que hizo fue decir como... Este... Es más real que lo de... ¿Cómo se llama esta perra? Pero, o sea, él lo dijo como... Como si yo hubiera dicho con otra persona así como de... ¿Cómo se llama ese güey? Yo creo que lamentablemente por estos comentarios van a dejar ese acercamiento. Y ya no van a jugarse de esa manera. Es todo por los comentarios, imagínense. Espero que no. Por otro lado, pues, Kuno delata a gusto. Porque él dice que Diana y Augusto se gustan. ¿Fue una rima? Dice, Augusto, ¿te gusta Diana? Fuck, I'm so sorry. Fuck, I'm so sorry. Si se gustan. Solamente que tienen problemas maritales porque ni uno se dice en las cosas como son. Sí, boludo, buena respuesta. Y nada, si no respondió, boludo. Uts. Además, también lo delata diciendo de que ayer, o sea, en esa noche, había pasado con alguien. ¿Hizo a una persona con un hombre? Todos sabemos de qué hizo. De verdad, por todo lo hacemos allá. Hola, pibes, mi mejor amiga. Hola, pibes, mi mejor amiga. No lo sé, porque cuando vi la parte donde Diana hacía dúo con Augusto, ella se le notaba muy seca, como que no quería verlo. Pero Diana también es así al principio, siempre es distante. ¿Cuándo van a colaborar, dicen? Pues, cuando coincidamos. ¿El 14, no? ¿El 14? ¿Está luego te vas, no? Ah. Cerca. Yo voy a pasar por México antes. O sea, de Puerto Rico antes. Igual no vamos a negar que se ven muy bien juntos y hacen match. No hay que ser mezquino porque esa pareja se ve linda. ¿Para qué? Vamos con la sección privé. Quédate aquí para ver a privé. Esta cosa me preocupa mucho. Estos chicos me están preocupando porque se están llenando de alergias. Yo no sé qué hacer. Alguien que les mande un médico. Dios mío, les puede pasar cualquier cosa. O sea, se pueden enronchar por todo el cuerpo. Estoy preocupada. Jan les dice, está dura la alergia. Muchachos, cuídense. Sí, sí, yo sé. Encima, encima también hace un videíto. Uy, la alergia, ¿no? Yo, ¿por qué no había visto esto? Es que a mí es por las pesas. Y primero fue Jan y después fue Daniel que solamente estaban de invitado en esa casa. Imagínense llegar a una casa y que te pegue la alergia. No, qué preocupación. Le están echando la culpa a Mar. Dice, échenme la culpa. Bueno, no fue de eso, sino del video que hizo Daniel. Pero también te echamos la culpa de la alergia de Daniel. Es que tú andas con él. Seguro se la pegaste. No, no. Esto me tiene preocupadísima. Por abajo le dicen, los mosquitos están potentes. Cuídense, Dani. Tengo alergia. Si alguien conoce a un especialista en alergia de vampiros, mándensela, por favor. Por otra parte, Naim, al otro lado del mundo, está confundido porque no sabe de qué video le están hablando, de qué besito de panas. No entiende. Y aquí, el sorprendido Naim. ¿Alguien me puede etiquetar en el video porque yo no lo vi? Yo no lo vi. Nada, chavales. Mar ya ha visto el video, yo no lo he visto, así que vais a ver mi reacción en primicia de ese video. Oye, oye, oye. ¿Dónde has subido tu ese video? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese no es ese, Mar? ¿Quién es ese? Además, resulta de que sí, el video lo subió Mar, pero en sus close friends. Entonces, alguien no es tan close friends de la Mar. ¿Por qué? La traicionó, gente, la traicionó. Ya nos hemos dado cuenta que se ha filtrado un video por ahí, por culpa de esta señora. Porque lo subió a sus mejores amigos de Instagram. Y pues se filtró el video. Cambia de mejores amigos. Yo creo que entonces os tenemos que dar unas explicaciones, ¿no? Y como yo les dije, esto va para relación. Espérense nomás. Otra cosa que va para relación, dicen, pues, es que Jan ya dijo y confirmó lo de Darian. ¿Andas con Darian? Verdadero. Pero, pero, no se emocionen tanto porque por aquí leí un comentario. Acabo de bajar de un video de Jan que decía el significado de andar y dice que es caminar, o sea que camina con Darian. Qué graciositos. Pero bien que pasaron 14 de febrero juntos, ¿no? Hoy estoy en casa de... Hola. Igual ellos se encuentran muy felices negándolo. Y también el trabajo porque miren cómo a Darian le invitaron a Televisa. Qué éxito, señores. Por otra parte, pues, el Orson, yo no te entiendo, Orson. Estabas diciéndole a todo el mundo, sí, sin miedo al éxito, sin miedo a que pongan borradores, que sin miedo a que la Brianda ponga el borrador con el Orson. Y después te haces el loco cuando te lo preguntan. A ver, yo estoy reaccionando a un TikTok interesante que subió en el día de ayer. A una hora muy específica. ¿Quién lo subió, bro? ¿Quién? ¿Quién lo subió al TikTok? Te pregunto. Me siento un poco triste. Yo no. Yo te puedo decir... Dani ya tiene un nuevo apodo. Dile a Orson que reaccionó el borrador de Bri. No, no hay huevos. El hype de Daniel Vargas. Pues para los que no saben, Brianda ya borró el borrador. Ja, borró el borrador. Pero seguro en las páginas de fans todavía sigue ahí el video. Lo que sí nos sorprendió es que cuando vimos a esta chica y dijimos ¿Qué? La Brianda con el Lord son juntos nuevamente. Pero no, es Fabiola. Es una actriz de Televisa. Tenía el corte de Brianda, por eso se confundieron. Y los comentarios en ese video es Por Dios, pensé que era Brianda. Brianda está en España, acuérdense. Igual lo ha podido hacer un borrador, ¿no? Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram y puedes ir a verme por ahí. También tengo otro canal de YouTube que también puedes ir a ver. Y también quiero decirles una cosa. Salió una serie y pues voy a poner el tráiler aquí de la serie abajo Para ver si les interesa y que vayan a ver la serie. Aquí también en la descripción. No se olviden, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias. Gracias. ¡Oh, no me dejen!